Hola, ¿qué tal? Saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Continuamos con la mejor, mejor información. Hoy es noticia, el presidente del gigante asiático Xi Jinping ha sido reeregido por el partido que gobierna en el gigante asiático en un periodo más. En las últimas horas se han registrado incidentes entre buques de guerra de China y Filipinas en las últimas horas. Ya les tengo todos los detalles. El presidente demócrata Biden presentó un nuevo presupuesto para el 2024 y ahora tendrá que rimar contra la bancada republicana para su aprobación de este presupuesto que destina gran cantidad para Kiev y ha recibido muchas críticas por parte de los ciudadanos norteamericanos. Esto y mucho más en esta nueva información para este video informativo aquí en Noticias Internacional en Mundo. Continuamos con más noticias internacionales. En las últimas horas muchísima atención porque se conoce que China le lanzó una advertencia a un avión militar filipino que sobrevolaba en las islas que están en disputa. Durante el vuelo, que duró casi cuatro horas, los soldados de la Guardia Costera Filipina identificaron alrededor de 20 buques chinos cerca de las islas Arrecifes en disputa entre Pekín y Manila. China lanzó la advertencia a la aeronave que sobrevolaba las islas en disputa y la información, según la AP, dice que militares chinos trataron de ahuyentar este jueves a un avión Cessna, caraván de la Guardia Costera de Filipinas, en el espacio aéreo de las islas Spratly, en el mar de China Meridional, que están en disputa entre Pekín y Manila, entre otros países de la región, según la información que está extrayendo la agencia de noticias AFP. Según el comunicado, dice que ustedes han entrado en aguas cercanas de un arrecife chino y representan una amenaza para la seguridad. Para evitar malos entendidos, salgan inmediatamente, dijo un operador de la radio china en uno de los siete mensajes leídos en chino e inglés. No obstante, el piloto del avión filipino respondió que la aeronave estaba en el espacio aéreo de Filipinas. Filipinas aseguró recientemente que no perderán ni una pulgada de su territorio en medio de las crecientes tensiones con China. Durante el vuelo de cuatro horas del avión a bordo del cual también habían periodistas, los soldados de la Guardia Costera Filipina lograron identificar alrededor de 20 buques, algunos de los cuales supuestamente pertenecían a la flota naval china, cerca de las islas y los arrecifes en disputa entre Pekín y Manila. Además, 17 barcos de la flota naval de China fueron detectados cerca de Atolón Sabina Choal, reclamado por Filipinas, mientras que los otros 15 fueron vistos muy cerca de las islas de Titú, la más grande de las gestionadas por Manila en el archipiélago Espratly. Asimismo, según la institución militar, un buque naval chino fue visto a unos 15 kilómetros de la isla Palawan, la mayor del archipiélago chino. En febrero, recordemos, la Guardia Costera de Filipinas denunció que fue atacada por un buque militar chino que mediante un láser cargó temporalmente a algunos miembros de la tripulación. Por ello, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., convocó al embajador de China en Manila tras transmitirle su seria preocupación por los supuestos actos agresivos de Pekín contra la Guardia Costera y los pescadores filipinos. Literalmente, el ejército chino estuvo a punto de apretar el botón para lanzar un misil desde un buque de guerra chino contra el avión CESDA, que afortunadamente tuvieron la comunicación y pudieron, bueno, argumentar que estaban en aguas pertenecientes a Filipinas. Lo que quiere decir es que China está tomando medidas para contrarrestar injerencias externas sobre territorios que alegan que son ellos, por ejemplo, estas islas que están en disputa, las Islas Spatly. Se pone caliente el tema y esperaremos en los próximos días a ver cómo reacciona el gobierno de Filipinas o el gobierno de China ante estos incidentes que van en aumento en las últimas semanas. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. China vuelve a ser noticia en esta jornada. El presidente de China, Xi Jinping, ha sido reenegido presidente de China para un tercer mandato, en una votación que ha sido catalogada como unánime por parte de la Asamblea Nacional. Con esto, el líder chino se convierte en personaje con más años al servicio del partido y desde la fundación de la República Popular de China. Tras la elección, Xi Jinping fue ovacionado por los asistentes del partido de los casi 3.000 diputados del gigante asiático. Según informes de medios chinos, Xi Jinping llevará la jefatura de la Comisión Militar Central, que es la máxima cartera del ejército. Su reelección fue posible por una reforma que hizo el mismo partido que eliminó el límite de dos mandatos y sin duda, pues, esta es una de las noticias que marca la jornada de hoy a nivel internacional. También se sabe que el líder en Moscú, Vladimir Putin, felicitó a Xi Jinping en su reelección para este tercer mandato. Vladimir Putin envió este viernes un telegrama de felicitación a su homólogo Xi Jinping con motivo de haberse reelegido para un tercer mandato de cinco años como presidente por primera vez en la historia del país asiático. ¿Qué fue lo que le dijo Putin? Más o menos esto fue lo que dijo en Telegram en el día de hoy el presidente de Rusia. Estimado señor Xi Jinping, querido amigo, reciba mi más cordial saludo. Enhorabuena por su reelección como presidente de la República Popular de China. Reza la carta que fue publicada en el sitio web del Krenin. El líder ruso subrayó que la decisión de la Asamblea Popular Nacional de China es un testimonio del reconocimiento de los logros de Xi Jinping como jefe de Estado, así como el amplio apoyo a su política. Rusia aprecia enormemente su contribución personal al fortalecimiento de la cooperación y la interacción estratégica entre nuestros estados, dijo Putin. Estoy seguro de que actuando juntos desarrollaremos una provechosa cooperación. Además, Rusia y China en una amplia gama de ámbitos de claro. Además de que varios presidentes adeptos, también el mandatario chino en las últimas horas ya se han hecho sentir enviando mensajes de felicitaciones por la reelección al presidente chino Xi Jinping. Vamos a cerrar esta información con esta noticia que resulta. Recientemente el presidente Joe Biden ha presentado este jueves en el norte un presupuesto militar que asciende a los 842 mil millones de dólares para el próximo año fiscal 2024. Esto mientras la influencia del norte en el mundo va de capa caída y su economía pierde capacidad ante las sanciones rusas. Dentro de este presupuesto militar, Estados Unidos pide dinero para Ucrania y poder económico para contrarrestar lo que llaman las influencias de Rusia en el mundo, más en Ucrania. Según el presidente Joe Biden, el presupuesto está destinado a defender las clases menos favorecidas, pero desde todo punto de vista ha sido muy criticado el demócrata en las recientes horas y todo porque, según la decisión de la Casa Blanca, en el presupuesto se destinan 6 mil millones de dólares para Ucrania, 753 mil millones de dólares para la contención de Rusia en el mundo, sobre todo allí en Kiev, en Ucrania. En total, según el estimativo del presupuesto, se habla de un gasto del 3,2% del presupuesto militar respecto al año anterior. En este sentido, nos llama la atención que desde el Partido Republicano son pesimistas respecto a la aprobación que pudiera darse en el Congreso en este presupuesto presentado por Biden. Según el The Wall Street Journal, mientras los republicanos controlen la Cámara de Representantes el presupuesto aprobado para el 2024, dice este diario occidental y corporativo que tiene pocas probabilidades de ser aprobado y desde la bancada republicana también se han pronunciado. Miremos qué han dicho desde la bancada de la oposición en Estados Unidos que lidera Donald Trump. Han tachado de imprudente este gasto para 2024 y no creen que vaya a llegar a buen puerto. Y por supuesto, los ciudadanos del país norteamericano han expresado también su manifiesto descontento con la propuesta que en vez de gastar tanto dinero en Kiev, se debe gastar en salud y reforzar las políticas de bienestar social en los Estados Unidos. Y aquí puede haber un punto muy importante respecto a que esto también puede afectar un poco la popularidad del presidente Joe Biden en el norte. Llegamos a la parte final de este video. Ustedes muy amables y muchísimas gracias. Si ustedes son nuevos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Active la campanita roja de notificaciones y muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en todo Sudamérica, en Norteamérica y también en todo el planeta a través de esta plataforma. Nos escuchamos en el próximo contenido. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Gracias por su audiencia. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Gracias. 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 Gracias.